Muy buenas camperuteros, hoy estoy en Barcelona y he venido a visitar el Salón del Carvalín de 2019. En este vídeo pretendo hacer un resumen de él mismo, así que si te interesa el tema no te perdes el vídeo completo y ahora nos vemos. El Salón del Carvalín de Barcelona es sin duda el evento más importante del sector del carvalín en nuestro país y en esta edición la número 34 desde su inicio ha contado con 36.000 m2 de exposición y más de 700 vehículos expuestos. Bueno ya estamos dentro, ya estamos en el Salón del Carvalín, vamos a ver qué novedades tenemos este año y bueno una cosa que sí que os quiero decir antes de nada es que este vídeo resumen no es más que mi resumen, o sea va a ser las cosas que a mí me han interesado o me han parecido interesantes de la feria. Hay muchísimas cosas que ver y no os las puedo enseñar todas en un vídeo, pero bueno espero que este resumen os resulte interesante. Vamos a ir viendo qué novedades tenemos en el sector este año. Bueno chicos que he llegado tarde y me he perdido la feria, como estáis viendo ya la están desmontando, que broma, es otra feria que están desmontando, que es anterior a la del caravaning, vamos a seguir avanzando al siguiente pabellón y ahora nos encontraremos las autocaravanas y las camper que nos interesan. Una opción que tenemos aquí de mano de Cataluña Van es la famosa James Cook de Westfalia y bueno la tenemos, ya sabéis que es sobre una base de la Mercedes Sprinter y la tenemos incluso con opción a atracción integral. La verdad es que es una cosa bastante curiosa, sobre todo con el saliente que tiene hacia atrás para poder ampliar la cama. Bueno, vamos a echarle un vistazo. El retorno de la famosa James Cook, uno de los modelos más veteranos y conocidos de Westfalia, que hace aparición sobre el nuevo chasis de la Mercedes Sprinter. Esta furgoneta nos ofrece la posibilidad de cuatro viajar y cuatro dormir, una de las camas es sobre la cabina y comedor y la segunda en la parte trasera con un novedoso sistema extensible que en tan solo 40 segundos nos deja una cama de 2,07 de largo por 1,40 de ancho. También cuenta con un completo sistema de domótica que se puede controlar mediante una pantalla o desde un smartphone. Aparte de este modelo existe también una versión con techo elevable en lugar del techo rígido para la cama superior. Bueno, Cataluña Van también está preparando sus propias furgonetas y aquí tienen unas cuantas T6 que la verdad es que tienen alguna distribución curiosa como una que tiene la cocina en la parte de atrás, tipo como la Farnaget. Vamos a echarle un vistazo. La marca utilizada para estas preparaciones es Cat Van Gogh y dispone de modelos más tradicionales, tipo como la Volkswagen, California, hasta el modelo Taga, que ofrece una distribución distinta que aprovecha más el interior del vehículo como vivienda, eso sí, penalizando el espacio para almacenar cosas. El techo se abre desde la parte trasera y nos permite estar de pie en la cocina, aún estando las camas hechas, algo que en este tipo de vehículos se echa bastante de hecho. Bueno, como no puede ser de otra manera, aquí estoy en Man para enseñaros las novedades. Bueno, lo que os estoy explicando en la review que hice anteriormente, ya por fin podemos ver el techo definitivo con sus cambios, por ejemplo, que ya tiene claraboya. Voy a enseñaros un poquillo los cambios que ha habido desde la review hasta ahora. En esta edición se han visto muchos más vehículos Overland que en ediciones anteriores y sin duda las gran volumen 4x4 son la estrella del momento. Y en ese sentido, Norance venía con su Man TG y Par, pero en esta ocasión con detalles interesantes respecto a la review que hicimos en este canal. Uno de los accesorios que se podían ver es el cabestrante delantero, que queda perfectamente integrado tras el parachoques delantero. Por otra parte, el techo elevable ya se podía ver en su versión definitiva, con unas ventanas mayores, una claraboya y una mejor integración con la carrocería una vez cerrado. En el de los pequeños cambios, así que si aún no has visto la review que hicimos, pásate por ella para conocer este vehículo con más detalle. Dentro de la exposición había una zona Overland dedicada exclusivamente a los vehículos todoterreno, donde se podían ver todo tipo de preparaciones, desde los típicos 4x4 con célula de vivienda, hasta preparaciones más extrañas e incluso camiones. Continuando con el mundo Overland, tenemos la marca Bunkerband, que ya mostramos anteriormente en el canal. En este caso, aparte de las distribuciones tradicionales de Bunkerband, también tenía expuesta la Fremont 496. Una distribución idéntica a la Urban, que en tan solo 5 metros nos permite tener espacio para viajar 4 y dormir 4. Pero en este caso, vitaminada con una tracción total de Angel 4x4. Un vehículo que con estas dimensiones tan contenidas nos permite meternos en tornos complicados sin dejar de disfrutar. Siguiendo con los modelos con tracción total, nos encontramos con CamperCast, que nos trae una distribución muy distinta en una Volkswagen Crafter 4x4. La cama trasera va en sentido contrario, dejando el baño en un lateral. Para la segunda cama, el asiento trasero se convierte en cama, permitiéndonos viajar y dormir 4. Sin duda es la distribución de las que hemos visto que mejor aprovecha este modelo para poder acomodar a 4 personas sin necesidad de tener un techo elevable. Por contra, tenemos que desmontar el comedor, pero todo no se puede tener. CamperCast también mostraba en esta feria un novedoso sistema de duchas camoteable en el suelo para vehículos camper de tamaño medio. El sistema permite tener una ducha de agua caliente en el interior con una toma de agua y desagüe en el propio suelo. Bueno, y visitamos a nuestros amigos de Bimbos Bank que estrenan marca. Se llama Vulcano Vans y han hecho una, sobre una fumoneta, NV400 de Nissan. Y con tan solo 6 metros tenemos la opción de tener dos salones. Así que me parece un espacio bastante interesante. Vamos a ver qué es lo que tienen aquí. Bimbos Bank esta temporada trae su gama Vulcano Vans, montada sobre un chasis Nissan NV400 y una distribución de doble salón muy interesante. Uno en el comedor y otro en la parte trasera. También cuenta con techo elevable y en total 4 plazas de viaje hipernocta. Y está llena de detalles como luces indirectas o incluso muebles con cierre electromagnético que bloquea las puertas cuando ponemos el contacto. En el stand de Mercedes nos encontramos con la Mercedes Sprinter Maite que ya vimos el año pasado, pero esta en la ocasión está preparada por Alegría Activity. Vamos a ver qué novedades tiene este año. La Sprinter Maite la pudimos ver el año pasado en el salón de la mano de Camperiz. Y en esta ocasión viene con algunos cambios. Uno de ellos es el carrocero encargado del proyecto, que en esta ocasión pasa a ser Alegría Activity. En cuanto a los cambios ha habido unos cuantos de diseño y también en los complementos. Por ejemplo, ahora viene con un techo elevable que permite viajar y pernoctar a 4 personas. Por lo demás, continúa teniendo un sistema de domótica que nos permite controlar el vehículo desde un smartphone. Vamos a visitar Cultura Camper, que tiene una furgoneta que me ha gustado mucho en la camperización. Es muy original, muy bonita y vamos a ver un poquillo qué cosillas han implementado en esta Citroën Jumper. Cultura Camper ha realizado una preparación muy original con una decoración muy llamativa. También tiene algunos detalles como un proyector incorporado en la cabina, interruptores tipo pulsador incorporados en la madera e incluso un lugar para nuestra mascota. En Volkswagen tenemos también la Gran California, que por fin lo han traído a España. El modelo que vimos en Duxedo hace ya un par de años, que era la California XXL y que finalmente ha perdido algunas cosas por el camino. Pero bueno, no deja de ser una opción interesante. La Gran California ya está en España y no podía faltar en esta feria. En concreto está expuesto el modelo 600, que con un largo de 6 metros permite viajar 4 y pernoctar 4, aunque dos de ellos deben ser niños, ya que la cama superior es algo pequeña, 1,60 por 1,20. La cama trasera, en cambio, sí que tiene unas buenas dimensiones, 1,93 por 1,40. Bueno, y cómo no, tenía que pasar por Fugo K a ver qué novedades traen este año a la feria del caravaning. Y entre las novedades que tienen de espacio, tenemos una Fugo que me ha llamado mucho la atención, una Mercedes Sprinter 4x4, como no, pero con su idea del espacio, que la verdad es que es muy novedosa y me gusta mucho. Bueno, vamos a ver qué novedades trae Fugo K a este año a la feria. Fugo K ha apostado este año por seguir mejorando los modelos que ya tenía, apostando por una mejor gestión del espacio. Y también ha traído un nuevo modelo que se sale de lo que venían haciendo hasta ahora, una Mercedes Sprinter 4x4. La distribución no es la convencional de Fugo K, ya que este vehículo es más estrecho, pero aún así sigue disponiendo de un completo baño plegable que nos permite ahorrar espacio. También cuenta con un gran maletero que nos permite llevar incluso bicicletas. En cuanto a plazas, podemos llegar hasta cuatro plazas para viajar, pero solo dos para dormir. Por otra parte, sobre el chasis Fiat Ducato tenemos dos novedades. La 600K H42i, una vuelta de tuerca al típico modelo de Fugo K, que en tan solo 6 metros nos permite tener mucho espacio dentro para cuatro personas viajar y dormir. Las camas, una grande eléctrica en la cabina y una litera atrás para dos personas, como siempre con su baño plegable. Y dos grandes armarios y mucho espacio en la parte trasera para vestirse o lo que se necesite. En cambio, si optamos por tener más almacenaje, el nuevo modelo 600K H41G. Nos permite disponer de dos camas de matrimonio para cuatro personas, una en la cabina y otra sobre un gran maletero, que por la parte interior nos permite tener dos grandes armarios. Bueno, ahora estamos en el stand de Camperiz, empresa de Burgos, que entrevistamos hace poquito en el canal. Y vamos a ver, bueno, la Mercedes Vito que tienen expuesta y el Dacia Docker. En Camperiz tenemos dos modelos muy diferentes. El Dacia Docker, que con unas dimensiones de coche nos permite tener espacio para viajar 5 y dormir 2, con una cocina completa, nevera y WC. Y en la unidad expuesta tenían hasta claraboya. Por otra parte tenemos la Mercedes Vito, preparada por Camperiz. Un mueble muy bien aprovechado que saca todo el partido a este modelo. Nos permite dormir y viajar 4 en una preparación llena de detalles muy bien terminada. Por otra parte, Camper Technologies tenía expuesto un Peugeot Richter con techo elevable, lo que nos permite dormir 4 y viajar 5 en un vehículo con dimensiones y consumos de coche. Sin duda, una buena opción a tener en cuenta. El evento se complementaba con una zona de food trucks que tenía una gastronomía de lo más variado. También Furgosfera consiguió traer a este rincón un trozo del espíritu de primera van, con charlas de viajeros y buena música. Y con esto se acabó el evento del Caravanning por este año, que finalizó con una gran pitada por parte de los expositores, dando así por concluida la feria. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like y suscribirte al canal. Seguimos en contacto que en breve vendrás novedades al canal. Un poco de paciencia y os iré contando. Gracias. Gracias. ¡Gracias!